Somos SideWave y os presentamos la revolución del helado. Somos The Green Monkey y vinimos a ofrecer nuestros cursos de programación de videojuegos y robótica, así como la implantación de la tecnología en el aprendizaje de los idiomas. Venimos de Aragón, somos Cocorún, que como novedad te llevamos el Skip Room a tu casa. Somos Melon, venimos de Portugal para revolucionar el mundo de la construcción, las obras y las reformas. Somos TeleLago, la primera lavandería artesanal a domicilio y estamos en Expo Franquicia, como buenos madrileños, para dar a conocer nuestro modelo de negocio. Somos MyBite, la primera flota de talleres y tiendas de bicicleta unidas a una aplicación para iOS y Android.